Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Trabajar en el mundo del arte es una de las tareas más difíciles de hacer aquí en nuestro país. Sin embargo, en Bogotá se realiza una de las ferias más importantes de Latinoamérica y este año, por supuesto, se espera que supere lo hecho en la versión 2014. Art Bo recibió el año pasado más de 31 mil personas y, por supuesto, hay mucha expectativa de lo que pueda suceder este año. Al frente de este gran proyecto está una mujer que los colombianos conocen desde que era una niña, un referente que la persigue, pero que ella maneja muy bien. María Paz Gaviria, gracias por estar con nosotros en El Tiempo Televisión. Gracias por tenerme aquí. Pues esta es una referencia que me imagino que siempre toca ser, por supuesto, la de su padre, el expresidente Gaviria, pero usted, al contrario de lo que muchos piensan, la política no es un lastre, ni mucho menos. Y tampoco, como otros dicen, el arte ha sido su escapatoria, porque para usted el arte la conecta un poco con la política. ¿Cómo es eso? Pues es que a mí siempre me preguntan que por qué escogí una cosa y otra y yo siempre he creído que en realidad entre la política y el arte no hay tanta diferencia. Digamos que la política, que el arte refleja nuestra sociedad, refleja nuestros anhelos, nuestro pasado, tanto de la sociedad como de la situación del ser, y la política sencillamente es el arte de administrar lo mismo. Entonces, en el fondo no son tan diferentes. Está trabajando en eso. Y hablemos de Arvo. Decíamos que había muchas expectativas este año, hay novedades. Cuéntenos, ya estamos a pocos días de darle vida a esta nueva versión de Arvo. ¿Qué trae Arvo este año? Bueno, estamos muy entusiasmados. La feria comienza del 1 al 4 de octubre. En Corferias tenemos más de 3.000 obras, más de 500 artistas. Por supuesto, en su gran cuerpo, en su gran mayoría, hay 84 galerías que asisten de 33 ciudades del mundo, muy cuidadosamente seleccionadas por un comité de selección en la sección principal y en la sección de proyectos por dos maravillosas curadoras, Manuela Moscoso y Catalina Lozano. Tenemos una sección que continuamos desde el año pasado, referentes para el arte moderno, arte entre 1920 y 1980, para mostrar esos artistas que marcaron pauta en el arte contemporáneo. A propósito, hablábamos fuera de micrófonos que lo importante de Arvo es que sale, no solamente del recinto, sino de la tradicional que se vive en las ferias. Explíquenos un poco cuál es esa faceta de Arvo que es tan importante. Bueno, justo te acabo de contar sobre esta sección de galerías y hay una más, que es sitio, que la comenzamos este año, que se sale, que es un lugar para que las galerías que participan en la feria propongan proyectos que se salen del formato tradicional del estándar, es decir, performance, video, instalaciones, cosas de proyectos de ciudad. Pero, ¿qué más pasa en Arvo? ¿Por qué Arvo es una feria casi que única en el mundo? Porque trasciende el modelo comercial. Por ejemplo, desde sus inicios, hace 11 años, como programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, se comenzó la sección Arte Cámara. Esto es un espacio para las jóvenes promesas del arte colombiano, artistas menores de 40 años, sin la representación comercial de una galería, que participan a través de una convocatoria pública nacional, que fueron seleccionados por una muy prestigiosa curadora este año, María Ángela Méndez, que recién curó el Salón Nacional de Artistas en el 2013, y que es un maravilloso espacio, es un espacio para que las nuevas generaciones den a mostrar sus trabajos, para que entren en contacto con las galerías nacionales e internacionales y que sean vistos por grandes figuras y por curadores. Pues, como decía inicialmente, todos recordamos a María Paz desde que era una niña en la Casa de Nariño y su entorno ha sido privilegiado no solo por esta parte política, sino porque además su papá y su mamá han sido amantes del arte. Usted ha tenido el arte siempre, donde ha vivido desde muy joven, incluso se cuenta de esa primera exposición que usted hizo siendo todavía una niña en la Casa de Nariño. ¿Cómo recuerda eso? Pues nada, yo en esa época pintaba, dibujaba, y pedí y organicé una exposición en un salón de palacio que recuerdo muy bien, Ana María Escallón. Nada menos, fue la curadora de la exposición. Escribió un texto que se llamaba María Paz, mira de cerca y mira de lejos. Pues imagínese, desde entonces viene la preparación de esta mujer experta en todos estos temas de los artes, pero es que realmente ver una niña en la Casa de Nariño para esa época también era una novedad, yo pienso, para todos los colombianos. Y era una niña pues que actuaba como niña, ¿no? ¿Usted qué hurgaba en todos esos rincones de la Casa de Nariño? ¿Qué es ese salón o esa obra de arte o ese sitio que usted recuerda que no se le olvida, que está siempre presente? La Plaza de Armas. A mí me encantaba correr por la Plaza de Armas y como tú dices, era muy niña, era muy traviesa y a veces me escapaba y me metía en el cambio de guardia. Pues claro, de eso hay testimonios fílmicos, entre otras cosas. Y de la Casa de Nariño usted se va a Washington cuando su papá es nombrado, asume la Secretaría General de la OEA y por supuesto cambia de un momento a otro su vida, pero también da comienzo y rienda suelta a todo este amor por el arte porque allí desde muy joven también comienza a trabajar en el arte. ¿Cómo fue esa experiencia? La idea de vivir a Washington fue una experiencia maravillosa, me dejó formarme de diferentes maneras y si hablamos de experiencias, mi primera experiencia fue una pasantía de virano a los 15 años en la Galería Ramiz Barquete en Nueva York. Fue allá, me quedé en las casas de unos amigos de mi hermano que ya vivía en Nueva York en esa época y nada, y ahí me lancé al mundo de galerías. Bueno, después de mucho tiempo Artbo la trae nuevamente a Colombia, esa conexión que usted tenía con el arte. ¿Cómo llega Artbo y cómo proyectó usted su trabajo? Bueno, que ya lleva mucho tiempo pues mira, lo primero es que yo desde que me fui desde muy pequeña siempre tuve claro que Colombia era mi país y que iba a regresar. Ya llevaba un muy buen tiempo afuera y decidí regresar a Colombia y yo ya lo sentía como el momento y en la cámara comenzaron una nueva búsqueda para un nuevo director de Artbo y me inventaron a trabajar en ese proceso. Para mí fue un gran honor, un gran orgullo ser seleccionada. yo incluso antes de volver a Colombia para mí Artbo era una una cita imperdible por muchos años. en octubre especialmente para para visitar la feria y ha sido un honor para mí ha sido ha sido la 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 posibilidad desde de trabajar desde un proyecto que que internacionaliza nuestras artes plásticas que le pone una cara diferente al país y y que por supuesto yo que soy que creo mucho en el en 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 el profundo cambio que puede tener la cultura la cultura y la sociedad Arbo desde sus desde sus inicios nace desde la cámara como un proyecto de acceso artístico a las personas y yo he asumido ese compromiso así Arbo 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 es un instrumento de democratización de las artes Bueno ya no se está hablando así como esa conexión política que tiene que usted nos dice que tiene las artes cuando usted regresó a trabajar en algo no le dijeron no le ofrecieron y le dijeron no pero usted debería trabajar en política le han dicho eso le han ofrecido me han ofrecido uy yo no sé yo creo que me han ofrecido me han hablado de muchas cosas yo no me este es mi puesto soñado está enamorada este es mi puesto soñado y soy muy 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 feliz en Arbo se le nota se le nota y bueno eso va en beneficio de Arbo también vamos a hacer en este momento una breve pausa con María Paz Gavira pero ya regresamos porque queremos hablar con ella también por supuesto de más política de amor y de un fetiche que ella guarda en su closet ella nos va a contar de qué se trata ya regresamos nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje entrevistas con María Beatriz Echandía nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje entrevistas con María Beatriz Echandía estamos en esta charla con María Paz Gaviria la directora y gestora de este gran proyecto de Arbo que tiene una nueva versión este año en Corferias un gran montaje por supuesto que decíamos tiene muchas expectativas pero usted además de ese amor que tiene tan grande por el arte tiene otro amor su esposo usted está recién casada además con el presidente del partido conservador ¿qué le dijo su papá cuando usted le presentó ese pretendiente? nada tienen mi papá y David tienen una magnífica relación yo creo que se maneja con mucho amor mucho respeto y muchísima tolerancia dos hombres muy inteligentes además así es que deben manejar muy bien eso pero esa propuesta de matrimonio fue muy romántica no me imaginaba usted es así de romántica fue en un globo y todo ¿cómo fue eso? nos encontramos el año pasado en vacaciones de Semana Santa en San Miguel de Allende en México y así fue en un globo de aire fue una fue una sorpresa absolutamente increíble yo si no entendía por qué andaba tan nervioso esta mañana él andaba todo nervioso y temblaba y yo no entendía nada y de pronto esta cosa maravillosa pero espectacular me pasa en este globo del aire con el amor de mi vida y ustedes hablan de política o evitan el tema por supuesto por supuesto bueno usted se imagina metida en en esta cosa política ya nos dice que no mucho sino en el arte pero si se ve acompañando a su esposo porque tiene una carrera muy prometedora por delante usted se imagina volver a la casa de Nariño como primera dama yo no me he imaginado nada por el estilo yo yo creo que David es un hombre que está haciendo una muy buena carrera lo respeto y lo admiro por su trabajo y siempre lo acompañaré en lo que haga bueno su esposo es original de Cerete una ciudad que yo quiero mucho que tiene una gente maravillosa ¿cómo le va con el calor y con la cultura costeña? muy bien muy bien me encanta me encanta visitar a David en Córdoba su familia aún vive en Cerete y me encanta me encanta me encanta estar allá bueno a propósito de sitios volvemos a Arbo con eso de sitios que me pareció tan importante ese nuevo programa que están incluyendo ustedes este año incluye nos decía usted artistas que tienen la posibilidad de llegar hasta allí después de pasar pues un tamizaje muy 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 preciso de todos de todos los expertos ¿hay gente de diferentes regiones o desde donde vienen los artistas? Mira por supuesto Arbo desde sus inicios en la cámara fue concebida como una feria internacional y por eso es que aplican galerías de más de 33 ciudades del mundo eso da una 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 amplia variedad de obviamente de galerías que van desde Argentina hasta Estados Unidos y por supuesto recorren el resto de Europa y adentro de esas mismas galerías ellas entre sí también representan artistas de diferentes partes del mundo entonces por supuesto está concebido como un evento internacional con la participación de eventos internacionales y esto es muy importante para el arte colombiano es a través de estos procesos y intercambios internacionales que nosotros como escena artística local también nos posicionamos y para los artistas colombianos o sea no es solamente la oportunidad de exponer sino de ver qué está pasando en el mundo del arte porque es una muestra internacional por supuesto incluso hay galerías las galerías participan con sus artistas colombianos e incluso pasan cosas maravillosas ciertas galerías internacionales de artistas que ya se han posicionado muy bien internacionalmente vienen a exhibir en armo su trabajo que normalmente no vemos en Colombia entonces es precisamente sí la posibilidad para muchísimos artistas de ver arte colombiano internacional y de por supuesto tener un intercambio con con galeristas curadores profesionales del sector y por supuesto el público en general hablamos de Cereté la tierra de su esposo pero no puedo dejar de hablarle de la tierra de sus padres de Pereira usted declaraba en alguna entrevista que le gusta cocinar en las tardes con su abuela todavía tiene tiempo para hacer eso de visitar a la familia de estar allá pues menos del que me gustaría pero pero sí tiendo tiendo a ir a Pereira casi siempre solamente y específicamente a visitar a mi abuela que que es como mi segunda madre entonces ir a visitarla y mi conexión con ella y si bien no es visitar hablar con ella es de las cosas más importantes de mi vida pues por supuesto ya que mientras está la familia hay que aprovecharlos que le dicen que le dicen en su familia que bueno están metidos también muy en el arte de esa labor que está haciendo o sea de qué manera lo respaldan la acompañan como ven ellos este trabajo no yo siempre me he sentido supremamente apoyada por por mi familia por mi pasión y por mi gusto por el arte y siempre he recibido absoluto respaldo de ellos en ese amor hablaba usted de todas esas novedades que trae Arbo un artista internacional de lo que usted mencionaba ahorita que que muy pocas veces podemos ver en Colombia que usted diga me encantó yo recomiendo este y un artista nacional que usted diga que está surgiendo y que le haya llamado la atención ahí me pones en aprietos porque me pones a escoger como entre entre hijos casi claro entre hijos o mencionar varios que diga nunca me imaginé que este artista lo pudiera tener aquí que hay muchos y es un profundo honor para los televidentes usted que les diría que deben bueno es una feria amplia pero como llegar a la feria es decir cual es el ideal para poder conocer bien todo lo que está expuesto cual es la recomendación que usted le haría bueno estamos abiertos al público del 1 al 4 de octubre en Corferias de 12 a 8 mira hay todo tipo de actividades hay arte nacional internacional la propuesta de una magnífica selección de galerías artistas jóvenes en arte cámara programación en el foro se puede ir con familias en articularte se pueden cobrar libros de artistas en libros de artistas se pueden ver obras de grandes maestros en referentes yo lo recomiendo hay hay muchísimos recorridos que se pueden hacer por Armo que se metan a nuestra página www.armo.com que miren un poco de lo que les interesa hacer se pueden ir varios días hay programación diaria pero también que simplemente vayan y que se dejen llevar y se dejen perder es un abierto es un formato muy abierto con persona en cada estanda atendiendo las galerías con charlas con cosas didácticas con muchos espacios para la interacción que tampoco hay que planear que sencillamente hay que disfrutar hay que disfrutar y ella lo dice con tanto entusiasmo que por supuesto provoca a participar de esta gran feria pero yo les anunciaba cuando íbamos para comerciales que les íbamos a hablar del fetiche que ella guarda en su closet y ella ella abrió los ojos pero ella los trae puestos y es que a ella le encantan los zapatos rojos por eso decía que lo guarda en su closet ¿por qué le encanta? es como un fetiche de los zapatos rojos mire estaba de zapatos rojos ¿por qué? estoy de zapatos rojos me encanta mira yo casi no tengo favoritos cuando me hacen preguntas de favoritos casi tiemblo me pongo nerviosa menos el rojo eso es clarísimo para mí el rojo es mi color favorito y me encantan los zapatos entonces por supuesto como no muchos zapatos rojos y el rojo en el arte por supuesto el rojo tiene que ver algo con eso y en la fórtica ah bueno ahí está ya descubrimos de dónde viene por supuesto este amor el rojo que lo lleva como digo yo como en un fetiche de verdad le agradecemos mucho a María Paz Gaviria que nos haya acompañado que nos haya hablado de su vida y por supuesto de esta gran feria que es un balbarte yo creo para los artistas jóvenes y los y por supuesto la oportunidad que vamos a tener de ver a tantos artistas importantes por favor usted a la cámara una invitación especial para todos los televidentes bueno a los televidentes de City TV los espero del primero al 4 de octubre en Corferias a disfrutar de lo mejor del arte moderno contemporáneo más de 500 artistas más de 3 mil obras en exhibición claro que sí a los televidentes de City TV y del Tiempo Televisión le agradecemos por supuesto a María Paz que nos haya acompañado y a ustedes los invitamos a que se queden con nuestra programación porque usted elige quien le cuenta las noticias Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!